Bueno y ya lo habíamos anunciado el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante sobre los mitos y las verdades que existen en nuestro medio en torno a las quemaduras y a esta hora de la tarde para ello nos acompaña el doctor Castillo, Edsel Castillo, él es un reconocido cirujano plástico para poder absorber todas nuestras interrogantes. Doctor Castillo muchísimas gracias por atendernos y por estar con nosotros aquí en Noticias al Día. Muy buenos días, gracias Pilar y gracias al canal por la invitación. Somos consultorios médicos, un centro médico que alberga varios especialistas destinados a la atención de enfermedades tanto clínicas como quirúrgicas. En el caso de mi especialidad atiende lo que es la parte tanto que corresponde a cirugía plástica y reconstructiva. ¿Y cuáles son las principales complicaciones que se presentan por ejemplo en un niño que sufre una quemadura y cuál es la más frecuente? Bueno, en niños la quemadura más frecuente es la quemadura por agua. Son generalmente niños que están jugando en la casa y se pueden caer quizás a la olla en la que están preparando los alimentos o jalan la jarra de agua caliente que está en la mesa, la tetera de agua caliente. Entonces, en los niños por lo menos hasta los cuatro años de edad es la quemadura más frecuente por agua caliente. Ahora, hay que ponernos en estos casos, en ese tipo de quemaduras por agua caliente, en el caso de un pequeño, ¿qué hacer? ¿Qué hacer la madre o la persona que está bajo el cuidado de esta persona, de este menor de edad? Es importante la pregunta porque digamos que la atención inmediata que se le hace en el domicilio quizás puede ser determinante para el progreso de la quemadura y de la evolución del paciente. Lo más importante es enfriar la quemadura. Entonces, es poner al niño, o en este caso al paciente, bajo un chorro de agua fría, o puede ser agua corriente, poner el brazo entre 15 a 20 minutos, ¿no? Agua fría, con la intención de enfriar la lesión, envolverla con una asada más limpia y dependiendo de la extensión, llevarla a un centro de salud, el más cercano o a uno más complejo, ¿no? Considerando siempre que sea una pequeña quemadura o una gran quemadura. Ahora, lo que me comentan a través de las redes sociales es que muchos creían que podrían echarle elementos caseros, como por ejemplo el aceite, sobre una quemadura. ¿Esto es cierto? ¿Se puede deteriorar el estado de la persona afectada? Sí, hay muchas sustancias que les ponen, les ponen cremas dentales, les ponen aceite, otros hasta les echan tierra, muchas cosas. Pero en realidad todo, en realidad, no solamente no se recomienda, sino que se proscribe. En este caso, por ejemplo, para la pregunta puntual de ponerle aceite, no es lo ideal porque el aceite retiene calor, ¿no? Entonces, la idea es enfriarlo y lo mejor es el agua corriente. O sea, la mejor alternativa es mojar al pequeño. Exacto. En ese momento, con agua fría, no tiene que ser ningún agua especial. Claro, como medida inmediata, ¿no? Y de ahí llevarlo al hospital. Exacto, ya especialidad ya va a ser en el centro de salud o en el hospital. Ahora, ayer justamente informamos de un incendio que se registró en una galería. En ese tipo de situaciones, ¿cómo tenemos que reaccionar con las personas afectadas? De la misma manera, si es que ya hemos socorrido al paciente, hay que enfriar las lesiones. Y si se tratase de un incendio, es importante el antecedente porque estos pacientes pueden tener lesión de vías aéreas superiores, ¿no? Tanto la inhalación de humo y la misma temperatura en un ambiente cerrado puede lesionar considerablemente la vía aérea y eso eleva mucho la mortalidad del paciente, ¿no? Y recordamos, no solamente lo que ha ocurrido el día de ayer en esa galería con ese incendio, sino el caso tan sonado de Ibi Ágreda, que muchos, por ayudarla, en medio de toda esa desesperación que había al verla que ya estaba prendida, literalmente, utilizaron hasta los extintores, este polvo blanco, esta espuma blanca. Claro, digamos que para el tratamiento inmediato de la quemadura no es un elemento ideal, pero dadas las circunstancias y el entorno en el que se encontraba, el intento de socorrer era apagar el fuego, ¿no? Entonces, por eso es que se lo roció. Pero me acuerdo que en ese entonces los médicos lo que señalaban es que eso había agravado el estado de sus heridas. Bueno, que ya eran sumamente graves y profundas, pero que el hecho de haber aplicado estas sustancias químicas del extintor agravaban lo delicado de su estado. Claro, hay que tener en cuenta que estos extintores... ¿Cuál hubiera sido la otra alternativa? Lo ideal sería apagarlo con una prenda, una prenda grande que pueda sofocar el calor, ya, pero estaban en un bus, entonces era bien difícil. Lo más importante en esas circunstancias era sofocar el calor, apagar el calor. Hablando de las complicaciones y del tipo de quemadura, ¿se ha traído usted aquí esta pequeña maqueta para que nos pueda explicar de manera gráfica? Bueno, este es el, digamos, un corte transversal de la piel, histológico de la piel, donde se puede encontrar la capa más superficial, que es la epidermis, después de esto está la dermis y el tejido celular subcutáneo o la grasita que le decimos. Ahora, cuando escuchamos, por ejemplo, quemaduras de primero, de segundo, de tercer grado, ¿tiene relación con los niveles? Claro. Entonces, está haciendo mención. Exacto, porque las quemaduras de primer grado es la que ya que nosotros conocemos fácilmente como la quemadura solar, ¿no? Y estas son aquellas que lesionan prácticamente solo la epidermis, ¿no? La superficie, por llamarlo de alguna manera. Entonces, algo así, la capa córnea o quizás un poco más de esta, ¿no? Las quemaduras de segundo grado, su presentación clínica más común es la quemadura por agua caliente, aquellas que producen ampollas o aquellas ampollas que se evacúan, ¿no? Estas ya pueden afectar parte de la dermis, quizás no todo su espesor, pero sí parte de ella, ¿no? Y las quemaduras por fuego es la que la típica característica es la quemadura por de tercer grado, ¿no? Aquella que pasa todo el espesor de la piel y puede llegar incluso a la grasa o más allá, ¿no? Ahora, ¿de repente puede voltear la maqueta para verla de costado y ver también la dermis, el tamaño? Claro, acá se ve la capa superficial de la piel, que es la epidermis, en sus diferentes capas. De acá para acá está la dermis, en el cual circulan los vasos sanguíneos y también donde se pueden, donde están depositados los anexos cutáneos, que son ya sea las glándulas sudoríporas, sebáceas y el cabello, ¿no? Y por debajo de esta ya está el tejido celular subcutáneo. Y además la complicación, ¿por qué se genera cuando se llega a este tipo de quemaduras de tercer grado, cuando ya se afecta a todos los niveles? Claro, las complicaciones pueden ser derivadas, ya sean de la profundidad de la quemadura o de la extensión. O sea, puede haber quemaduras de segundo grado muy extensas que pueden complicar la vida, como puede haber quemaduras de tercer grado no necesariamente extensas, pero que comprometen órganos más profundos y vitales, ¿no? Como que ya sean músculos, tendones, áreas muy funcionales del cuerpo. Y además también resultan afectados los pulmones. Claro, si es que, como en el caso que usted mencionó, de los incendios que pueden lesionar la vía aérea, eso sí es una emergencia y pone en alto riesgo de muerte al paciente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones finales, doctor, para nuestros televidentes, para poder, pues, reaccionar de la mejor manera en caso nos veamos en una situación, bueno, de emergencia similar? Tratándose ya sea de niños o de un adulto, lo más importante es enfriar la quemadura. Si, en el caso de que sea quemadura por agua caliente o por quemadura por fuego, ¿no? Si también se presenta por electricidad, lo más importante es alejarlo de este agente térmico que es electricidad. Si es que se presenta un incendio o una quemadura por fuego importante y se ve compromiso de la carga o de la vía aérea, sí hay que, lo más importante es llevarlo lo más antes posible a un centro de salud para que pueda ser manejado y ventilado adecuadamente. Porque el tratamiento es prolongado, bueno, dependiendo del tipo de quemaduras, pero en el caso de quemaduras de grado 2 o 3. Sí, son generalmente pacientes de larga estancia, no solamente por la parte aguda que pueden durar semanas o meses, sino por las secuelas que te dejan, ¿no? Entonces, son pacientes que vamos a atenderlos manejándolos por años. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor Edsela y Castilla, por haber acompañado esta tarde a nuestro bloque Más Salud. Gracias, Pilar. Gracias a usted por la invitación. De esta manera cerramos nuestro bloque.